Bueno, y nos ponemos en Semana Criolla. Sí, estamos a tono. Sí, sí, usted vio que a mí inmediatamente se me ilumina la cara porque, debo confesar, es de las fiestas que más me gusta. No, no, esa imagen vale más que mil palabras. Y señoras y señores, estamos en condiciones de informar en BTV Noticias Mediodía que tenemos una amazona movilera. Sí, sí. Como ustedes podrán ver, Lucía Betancur montada allí sobre ese equino. Buenos días y bienvenida a China. Pásenos más que la tranquera está abierta. Es lo más, es lo más. ¿Cómo andás, Lu? Buen mediodía para todos. El gusto en saludarlos, feliz de estar sobre esta yegua. Hola, tengo acá a su dueño, un pequeño niño de 5 años, que ya luego vamos a compartir la imagen también. Ya pudimos dar una vueltita en ella. Es un poco nerviosa, por eso ahora no realizamos las pruebas que son pertinentes. Pero lo importante es decirle que estamos en la edición 42 de las criollas del Parque Roosevelt, que comenzaron la pasada jornada. Las puertas se están abriendo ahora. A la hora 13 comienza la actividad y ya se comienza a llenar lentamente debido a que las pruebas van a comenzar aquí en el ruedo. También desde la hora 20 van a ver diversos espectáculos. Y es una fiesta sin dudas aquí para el departamento Canario. Y estamos felices de estar por aquí haciendo, bueno, esto que le queremos transmitir. La tradición sigue vigente y es por eso que el departamento de Canelones se viste de fiesta en este sentido. Si me permiten, me voy a bajar de este hermoso caballo. Como dije, es una yegua. Voy a pedir acá que me tengan el micro para no hacer nada que no deba. Ahí Lucía estuvo practicando toda la mañana para ese detalle. Perfecto. La señora es de Tacuareboa. Todo salió exactamente. La ciudad tiene, ¿no? O sea, no es una improvisada. Muy bien, muy bien. La gurisa, dirían algunos. No, no, nos dimos una vueltita, se portó muy bien. Una atrevida. Esta gurisa es una atrevida. Es para festejar los dos años que llevan en el canal. Es celebrar esta fiesta y saber cómo se prepara. Exactamente. Le damos la bienvenida al responsable del área ecuestre, del sector ecuestre de la Intendencia de Canelones, para saber, bueno, cómo se está desarrollando esta fiesta, teniendo en cuenta que al menos se van a realizar unas 70 montas por día, pero hay que saber también la característica de cómo también se preparan para recibir a estos caballos. O el mediodía. Ahora, ¿cómo se están preparando en particular, teniendo en cuenta no solamente este caballo, sino varios más? Bueno, primero que nada, felicitarte por haber montado a caballo, por haber demostrado que sos una buena jineta. Tú eres testigo de que dio una vueltita, ¿verdad? Sí, sí, sin lugar a dudas que sí. El que dio la vueltita más grande fue el niño de 5 años. Y lo pueden ver en imágenes ahora, si me acompaña ahora Darío Gómez con las imágenes, es un campeón ese niño. Coméntanos, ¿cuántos caballos van a estar aquí participando durante estos días? Bueno, más de 120 caballos van a estar participando, como decías tú, más de 70 montas diarias. Es verdaderamente una fiesta canaria, como bien decías, pero no solo de Canelón, sino de todo el país, porque vienen jinetes de todo el país, y vienen jinetes también de Argentina y de Brasil. Eso hay que celebrarlo y hay que decirlo, porque realmente, como decías tú, lo que es nuestras tradiciones siguen vigentes, siguen vivas, y acá este niño te lo demuestra con una alegría enorme. Verdaderamente es un privilegio ver que niños de 5 años van a... Tenemos tradición para rato, eso vale muchísimo. Después de lo que es la unidad cuestre, lo que es bienestar animal, que también la Intendencia de Canelones cuenta con una dirección de bienestar animal, Eugenia es su directora, trabajando muy conjuntamente, muy en equipo, porque justamente estamos convencidos que el bienestar animal lo que vino es hacernos más profesionales. Lo que hacemos con un equipo veterinario es verificar que esos caballos que están registrados, que tenemos una peranilla, que llegan aquí a nuestras instalaciones, lleguen con un estado sanitario saludable, que no tengan cortes, que no tengan absolutamente nada, que esos caballos verdaderamente sean los que están en peranilla, y bueno, eso es un análisis primario que se le hace. Después, obviamente, cuando venimos a la jineteada, se verifica que luego de la jineteada el caballo también esté en condiciones óptimas, y después también en el egreso verificamos que antes que se vayan los caballos continúen con la misma salud. ¿Qué dicen las estadísticas de la actividad? Por ejemplo, porque son inevitables que haya algún tipo de accidente que dan, y ella sea al caballo o al jinete propiamente. Eso es una verdad absoluta. Obviamente que nadie quiere ni que se lastime un caballo ni que se lastime un jinete. Es inevitable. Pero lo mencionábamos, hay una estadística que en 2019 fue que se realizó para verificar a ver cada cuántas montas había un accidente de jinete y había un accidente de caballos. Cada 10.600 montas hay aproximadamente 5 muertes de caballos. Si vos lo pasás a porcentaje te da un 0,030 y algo, y después cada 2.700 montas hay un jinete que puede lesionarse, que puede quedar con alguna dolencia. Si lo pasás a números también te da un 0,030 y algo. Y bueno, a veces obviamente que es doloroso ver un caballo, estamos todos de acuerdo de eso, obviamente las fatalidades pasan en cualquier orden de la vida, pero si lo pasás a números reales no hay tantas lesiones ni de jinetes ni de caballos. Te agradecemos mucho estos minutos, Esteban con BTV Noticias. La invitación está hecha, es importante recordarles que la entrada es de 100 pesos para ingresar a la criolla, o al predio. Luego para ser parte de los espectáculos y de la actividad aquí en El Ruedo hay que abonar 200 pesos más, es decir, en total 300, que es por supuesto lo más atractivo de estas criollas. Pero hay ferias, hay diversidad de emprendimientos, de venta de comidas, esto se va a extender hasta el día domingo, desde la hora 13 y a la hora 20 comienzan los espectáculos aquí en el escenario. Hay dos cosas muy importantes. Primero, el nene de 5 años. Increíble. ¿Y el estilo en que el compañero se bajó del caballo? No, no, notoriamente es alguien que es como se dice andar en bicicleta, es decir, lo tiene incorporado, se ve que desde su infancia en su tacuarembó natal ha montado.